¿Qué tal? Buenos días. Sean bienvenidos a este su nuevo programa Somos lo que somos. En donde el propio actor hace su propia entrevista. No se vayan, soy Alberto Estrella y nos la vamos a pasar muy bien. Somos lo que somos. En donde el propio actor hace su propia entrevista. En donde el propio actor hace su propia entrevista. Se reunían un día de la semana a tomar café y entonces ellas les dijeron un día Chelo queremos hablar contigo porque, seriamente, porque nos hemos estado dando cuenta que todo lo que platicamos aquí, tú vas y se lo platicas a tu hijo ausencio para que lo escriba. Eso era parte de mi mundo, parte de mi vida que después quise compartir con mis hermanos. Y entonces los hacía que participaran conmigo. Los ponía, en primer lugar, a prenderse textos. Los ponía a ensayar. Yo era obviamente el director y era el actor principal en todos los títeres. Y así el teatrino. En un viejo álbum de fotografías, me encontré contigo el otro día. En un viejo álbum de fotografías, me encontré contigo el otro día. Andaba yo buscando la manera de retroceder. No pensaba que solo fueran ganas de volverte a ver. Escribo lo que pienso y descubro, pienso en voz alta, así está mejor, voy directo. Bailo, verdad, aguanta, aguanta. Escondámonos en el rabo de aquella nube que sube, lo aguaste el ojo del huracán. Yo te bailo el trompo a una mano y nos comemos al pastur. Sigo siendo un animal, pero pienso en tu boca y renacido. Y empecé a hacer musicales, que era algo que desde hacía 10 años quería hacer. Llegó a venir a Q, que fue como un musical que hice el año pasado con títeres. Es un musical de Broadway que trajeron a México. Y pues bueno, era la primera vez que tenía la oportunidad de tener un títer en mi mano y de darle vida a un objeto inanimado. Yo creo que son de los años que he vivido con más pasión, donde realmente crees que estás generando un movimiento. Somos lo que somos, estamos donde estamos, somos lo que decimos, somos lo que pensamos, somos sobre todo lo que callamos, somos sobre todo lo que ocultamos, somos sobre todo eso que no se dice, eso que escondemos, eso que tememos, somos lo que amamos, somos lo que hemos perdido, somos sin duda lo que hemos perdido, somos lo que se ha ido y se quedó en nosotros, somos lo que somos.